Buenas tardes, público querido. Por medio de WhatsApp estoy recibiendo las denuncias de las calles. También pueden ser fotografías y videos de cuál es la calle más fregada de México. ¿Qué tiene que hacer? Tomarle una foto, sacarle un video, nárremelo ahí, dé sus dotes de reportero y mándenmelo al 5510-786035. ¿Qué? Ah, ¿se entendió? ¿Se entendió? No. 5510-786035. Ah. Pero eso va a ser después que vengan. Vamos a ver las playas. Las playas, la verdad, me da mucha pena cuando las contaminan y está bien complicado. ¿Qué le parece si primero vemos esta nota? Y luego venimos con las calles. Vamos. Playa Revolcadero 2 ha identificado como una de las cinco playas certificadas en Acapulco, visitada por miles de turistas cada año. Cualquiera que escuche de esta distinción confiaría en su limpieza, pero la realidad es distinta. Zona lujosa con contaminación de mar. Estas son aguas crudas que se vierten al mar en Acapulco y para evitar que los visitantes se introduzcan en ellas han colocado estas tablas de madera, pero al final de poco sirve, pues como puede ver la contaminación es prácticamente inminente. El contraste es preocupante, pues mientras el mal olor invade esta playa certificada, hay quienes viajan desde lejos a disfrutar de este destino. Por eso a veces la gente ya no quiere venir, se va a otros destinos turísticos. Los visitantes indican que las autoridades no son lo suficientemente enérgicas para exigirles a los restaurantes, hoteles y condominios un drenaje adecuado, ni tampoco han aplicado las sanciones. Deben de solucionar, no de quejarse. Incluso Ecología Municipal admite que nunca han contado con los permisos de descargas de aguas negras. O sea, ya es la parte jurídica la que les exige el cumplimiento de toda su documentación, o sea, porque por lo regular no tienen algunas cosas regularizadas. La promesa de la construcción de dos plantas de tratamiento de aguas negras en zona diamante sigue vigente, sin embargo, aún no existe fecha. Con imágenes de René Santos, para quien corresponda, Gloria Escalera. Ay, jefe, hagamos algo por las playas de Acapulco. Esas son las playas de toda la República.